Música Quiero darte la bienvenida a este nuevo video y yo recargo en esta ocasión voy a enseñarte como cambiar la contraseña de tu cuenta ya sea distribuidor o punto de venta venimos a la parte de arriba donde está nuestro nombre pasamos el mouse por encima y nos va a aparecer las siguientes opciones cambiar contraseña, generar coordenadas esto es para distribuidores activar seguridad extra, activar token de celular desactivar el token descargar la tarjeta de coordenadas o salir entonces venimos aquí donde dice cambiar contraseña y nos va a pedir que coloquemos la contraseña actual y aquí nos va a pedir que coloquemos la contraseña nueva debemos tener en cuenta cuando cambiemos la contraseña colocar letras mayúsculas, letras minúsculas y números ya que el sistema exige que debamos de tener la contraseña con estos parámetros colocamos esa contraseña nueva en este recuadro y posteriormente en el recuadro de abajo la misma contraseña nueva no podemos colocar una diferente aquí confirmamos esa contraseña que colocamos acá damos clic en cambiar mi contraseña nos dice cambio de contraseña exitoso damos clic en regresar y ya estamos nuevamente dentro de nuestra cuenta de recargas recuerda si quieres vender recargas en línea certificados de tradición mensajes de texto masivos así mismo multiproductos como recargas a Wplay SOAD mundial para carros SOAD mundial para moto y pago de premios Wplay puedes crear tu cuenta ahora mismo totalmente gratis enviando un mensaje al número whatsapp 321-329-1650 y si estás interesado o interesado en vender llamadas a celulares Colombia y llamadas internacionales desde equipo VoIP o también desde aplicación Android puedes enviarnos un mensaje a este mismo número 321-329-1650 para darte más información acerca de este producto www.se credible.com www.se те 높 Graduate vandaag Sonido 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 Especial Sonido 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 Saido